se ha grabado, nos avisa el GPS, si lo que voy a decir no quieren que sea grabado, sencillamente lo avisan y muteo y no pasa nada. Bueno, ante todo quiero agradecer, quiero agradecerles porque si están acá, como dije al principio de manera informal mientras esperábamos al resto, están acá porque yo les he invitado a una clase que no pudo acontecer en el momento que iba a acontecer, del Cine Club Silvestri, que ya es también un clásico mío, porque bueno, tuve que operar dos veces a mi querido y desastroso perro Betún, que por suerte más o menos está, digo más o menos porque con Betún nunca se sabe, pero parecería que el tema está, lo cual no es poco porque también Betún estuvo más cerca del arpa que de la guitarra, entonces tiene que ver de algún modo con esta película. Bye Bye Life. Que justamente me la recomendó, en realidad se la recomendó a toda la gente que le sigue, el querido Lissan que andaba por acá arreglando sus asuntos de Spotify, que obvio ahora sumido en la vergüenza no va a aparecer ni va a hablar, y se debe haber desconectado y salido corriendo, pero que hace un rato estaba, él la había recomendado y yo me la puse a ver, hizo una recomendación, me gustaría que estuviera acá, que no está, obvio, se le cayó el internet, o se desblogueó, no sé cómo se dirá esto, se salió de la sala, le había recomendado así una cosa muy informal, yo voy a repetir la historia que él contó en su momento sobre esta película, esta película es una suerte de rara aguis, en el cielo de las constelaciones de las películas, ¿por qué es una rara aguis, una ave rara, una rareza? Porque tengo entendido que se estrenó una sola vez, y luego de estrenada en el Bafisi, a pedido le pidieron, le imploraron a este personaje llamado Enrique Piñero, que es un personaje que concita amores y odios, diría más odios que amores, porque tiene mucho dinero y hace lo que le parece con él, en general reventarlo en empresas que él llama filantrópicas, que bueno, nada, ya sabemos el bien vehiculiza las peores catástrofes, pero bueno, se la pida la guita, no sé, tiene un avión y anda trayendo refugiados ucranianos, por ejemplo. ¿Qué decirles traer refugiados ucranianos a Argentina? Yo creo que forma parte de lo que Putin quiere hacerle a Ucrania, ¿no? Como lo peor que te puede pasar es venir a Argentina, tenés un avión mínimo, dejarlos en Uruguay, donde está Leo. Pero, ¿qué lo va a traer acá? ¿Qué lo vas a traer acá a Argentina? ¿No? Como que me parece que esa, por eso decía, empresa filantrópica medio extraña, porque terminás en Argentina, no sé, no sé si era negocio. Pero bueno, Enrique Piñero, para quienes no lo conocen, tiene una película muy, bueno, que pegó mucho, muy famosa, de este estilo, en algo que no se sabe bien si es un documental, una biopic, una peli de investigación, que es The Ratty Horror Show, que esa es la película que lo catapulta a la fama, digámosle así, y esta película que aparece luego en la página de su productora, porque además del restaurante, del avión, de un show, una suerte de stand-up sobre ser piloto de avión, también tiene, obvio, una productora, no sé qué hará, comerciales, películas, bueno, en fin, aparece ahí en la página de la productora, bastantes años después de estrenada la película, que yo creo que, no sé por qué esta película no se ha divulgado más, o no se ha mostrado más, puedo suponer, dado el tema, y dado el tratamiento del tema, que, bueno, Piñero se quiere ahorrar varias trompadas que le puede andar pegando la gente por ahí, producto de hacer esta película, porque así como está ese personaje, peinador, maquillador, que participa de la peli, y que estábamos comentando antes, que dice, que se refiere a Gabriela, que es la protagonista, como esta mujer que se va a morir y quiere ser famosa, digamos que esa podría ser la perspectiva de una buena parte del público espectador, puesto que la muerte, por lo menos de este lado del mundo donde nos toca habitar, es decir, los países occidentalizados u occidentales, la muerte es considerada una vergüenza, un oprobio, algo que, al decir de Philippe Ariés, ya volveré sobre este autor, que es un autor que ha trabajado en el equipo con Foucault, un historiador especialista, sobre todo en Edad Media, aunque no únicamente, que tiene dos libros que se los recomiendo, Morir en Occidente y El hombre ante su muerte, tiene otros libros también, pero estos libros que trabajan puntualmente sobre la temática, como bien dice Philippe Ariés, la muerte está de este lado del mundo, en el mismo lugar, más menos, porque en México hay otra movida con eso, pero más menos, en los lugares occidentalizados, como por ejemplo donde estoy yo, la muerte está en el lugar que está la masturbación, algo que se hace a solas, que mucho no se comenta, que no se puede compartir, vieron que hacerse toquetearse las partecitas con otra persona parece que es pecado, no sé, es tabú, a mí me parece que forma parte de las prácticas sexuales, no sé, pero bueno, se ve que no, que toquetearse es algo que una hace a solas. Lo mismo ocurre con la muerte, la muerte está en ese lugar, es como mear, cagar y hacerse la paja, medio que no lo tenés que hacer con nadie, y medio que si lo hacés en público y a la vista de los demás, es una vergüenza, una calamidad. Por ende, yo supongo que viene por ahí la movida de que tal vez no lo dejó conforme el producto, a saber, a mí me parece un producto más que digno, sobre todo entre las cosas que tenemos en la Argentina, ¿no? Y digo más que digno porque, justamente, lo digo para quien decía, no porque, no sé, no importa si es valiente o cobarde el director, pero a mí me parece hacer una película de estas características con las características que tiene la protagonista, es bastante de persona con agallas, justamente porque lo que va a venir del otro lado van a ser críticas del orden de hacer con la muerte un espectáculo, como si no se pudiera hacer, se hace espectáculo de cualquier mierda, ¿no? La gente sube cosas que no hay que subir. Yo me doy cuenta que el pudor se ha perdido en las cloacas de las redes sociales y que la gente sube a las redes sociales o pretexto de difundir a saber qué cosa, de exhibirse, sube cosas que son del orden del borrador. Vieron que los borradores no se publican. No pasa nada con tener borradores, todo el mundo tiene un borrador, pero se supone que los borradores no se publican. Bueno, yo sé que se ha perdido toda vergüenza con respecto a lo que se sube a las redes sociales, no obstante, no se perdona que ciertas temáticas sean abordadas justamente por el cine, el séptimo arte. A todo esto le quiero contar que esta peli forma parte de este ciclo, el Cine Club Silvestri, que a su vez, o de esta propuesta, que a su vez forma parte de un ciclo que es Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, como el verso del poeta César Pavese, que se suicidó justamente, les recomiendo la lectura de ese poema, un poema bellísimo, donde voy a estar trabajando otras películas que tienen que ver con la muerte. Como, por ejemplo, Tiro una, Navigator, una peli muy interesante, distópica, sobre la peste bubónica en la Edad Media, o, por ejemplo, otra que también voy a trabajar, que se llama Hunger, de Steve McQueen, sobre Bobby Sands, que fue uno de los líderes del IRA en los años 80, si no saben qué es el IRA, es el ejército republicano irlandés, de liberación de los territorios del norte, que hasta el día de la fecha están ocupados por Gran Bretaña, o el Reino Unido. Bueno, en fin. Entonces, les decía que esto forma parte de una charla más grande acerca de la muerte, ¿y por qué la muerte? Porque yo tengo una hipótesis tanatopolítica pandémica, o una hipótesis que tiene que ver con la gestión tanatopolítica de la pandemia. Cualquier término que no se entienda, cualquier clarificación que necesiten, me la piden, por favor. Mi hipótesis es la siguiente. A punta de que la muerte sea una vergüenza, algo de lo que no se habla, algo que mejor no mencionar, algo de lo que nos tenemos que olvidar que existe, fingir que no hay, y por eso festejaba esto que decía Olivia al principio, de que bueno, en el 2022, todo el mundo debería haber conocido ya a alguien que se murió de cáncer, dado que llueve el glifosato, tomamos cianuro de la canilla, todo está prendido a fuego, megaminería, trigo transgénico, etcétera, infinito, ya a esta altura, infinito de microplásticos, que incluye el glitter, lo quiero contar, por si la gente cree que con ponerse el glitter se vuelve inmune a todo esto, o que está inmunizada acerca de hacerle algo a los demás, les demás, perdón, no quise me yenderear. Decía entonces que a fuerza de, o a punta de olvidarnos o fingir demencia con respecto a la existencia de la muerte, finalmente estamos en un momento donde se la niega, y a punto de negarla, entonces ya no importa si en un año en Argentina hubo 200.000 muertos, les quiero recordar que en la última dictadura militar hay 30.000 desaparecidos, por ende 200.000 muertos en dos años de pandemia, y contando debería ser un número que resuena, por ejemplo, en un paisito tan pequeñito como la Argentina, pero no, no pasó nada. Entonces vuelvo a esta hipótesis, mi hipótesis trayendo esta idea de Aries que la muerte quedó del lado occidental, u occidentalizado, entre las vergüenzas y los pudores, de los que mejor no hablar y mejor hacer a solas, se dio una vueltita de rosca a ese tema, donde finalmente la muerte no existe, es algo que siempre le pasa a alguien más, nunca le pasa a una, nunca le pasa a alguien que está al lado, nunca le pasa a alguien a quien le tenemos que luego prestar el cuerpo, como se ve en la película, porque, lo digo ya, si Gabriela puede tener ese humor que tiene hasta el final, no solamente es debido a su magnífica inteligencia, propio de una colectividad judía que, tal cual, la de Gabriela, creo yo, no existe más en Argentina, o bueno, la corrección política la ha matado, que era este humor propiamente de judío muy divertido que se podía llegar a tomar hasta la propia muerte de esta manera, de esta manera alegre que no es chistosa, sino alegre de, bueno, del incremento de la potencia, como el último bastión del vitalismo antes de perder la vida, pero decía, si toda esta alegría, jocosidad y chiste o gracia se puede presentar ante la muerte, también tiene que ver con el hecho de que Gabriela está muy bien acompañada, está muy bien apuntalada y muy bien apoyada por otra gente, especialmente su hermana, pero también su hija, sus amigas. Gabriela no está nunca sola en el sentido de abandonada, en el sentido de aislada o dejada atrás. Y esto también le permite, no solamente su inteligencia y su procedencia, le permite también tomarse las cosas de otra manera que, si no, son más difíciles de tomar. Antes de que crean que esto es un privilegio, esto es un derecho, lo que le pasa a Gabriela, estar acompañada, lo digo porque estamos en un momento también, así como nadie, se hace cargo de que la gente se muere y que tal vez podemos ser nosotras o una persona muy querida a la que luego le tenemos que prestar el cuerpo. también lo quería contar o lo quería expresar justamente por esta hipótesis de que se nos va olvidando por el camino de que efectivamente la muerte existe y que estar acompañada en el momento de la muerte no es un privilegio, sino que es algo que es lo que tiene que pasar, es lo que debe ser. Obviamente si una lo quiere, no estoy diciendo que contra la voluntad, pero me parece que forma parte de que Gabriela pueda tomarse las cosas como se la toma, no solamente que la muerte no la encontró desprevenida, la encontró previamente pensada, trabajada y entrenada, o sea, Gabriela no se sorprendió de que, bueno, nos morimos y que entonces la parca está tocando a su puerta, sino que además me parece que eso que le pasa a Gabriela de estar bien acompañada es lo que le debería pasar a cualquiera. Lo digo porque estamos en este mundo, me repito, donde en vez de estar contando los millones de John Bezos, el verdadero enemigo, estamos viendo si quien sobrevivió puede comprar una yerba que no sea polvo contaminado, que vale 200 pesos más que la que se vende en el supermercado en vez de estar enojada, no sé, con Elon Musk, o con John Beden, que es con quien deberíamos enojarnos en vez de estar pensando, bueno, si alguien puede comprar una yerba un poquitito de mejor calidad. Y decía Enrique Piñeiro, tal vez, entre las cosas, no sé, no sé si decirle que no lo dejó conforme o lo que fuera, porque me parece que ni lo sé, ni es relevante la pregunta, pero sí me parece que la película plantea una cuestión que no se puede deseslayar, que es que esto no era la película, esto es lo que se hizo con lo que había, que también me parece que es una meta referencia, una referencia o una anotación en segundo grado. Con Gabriela iban a hacer una película, en la película iba a haber gente haciendo de Gabriela, Gabriela iba a formar parte del equipo de dirección junto con el, valga la redundancia, el director, o sea, que es lo que finalmente vemos pero no vemos, porque esa película no existe, ni va a existir, o no va a existir por Enrique Piñeiro, porque ya hizo esta, y lo que vemos es el proyecto de algo que no se pudo hacer, no se pudo hacer porque después de, vieron que ya lo dice, después de, casi de, ¿cómo decirlo?, casi de sacarle con tirabuzón al médico, el médico confiesa a su manera que se está muriendo, digo a su manera porque ni siquiera los oncólogos que están en contacto permanentemente con esto pueden hablar a las claras, blanco sobre negro, de te vas a morir, te queda tanto tiempo, cosa que de hecho no puede ni responder su oncólogo, porque su oncólogo le responde con giros lingüísticos, digamos, voy a evitar que sufras, anda hablando con tu hija, no le puede decir, Gabriela te vas a morir, te vas a morir, nos vamos a morir todas, Gabriela te vas a morir mañana, te vas a morir ya, en cualquier momento tenés un fallo hepático, o tenés un fallo multiorgánico, y la quedás. Entonces, ante eso, ante la comunicación de esa noticia, que insisto, Gabriela la tiene que obtener medio, casi por la fuerza, no está acostumbrada Gabriela, pese a la terapia lacaniana, muy divertido, esos episodios del psicólogo lacaniano, pese a que está con un terapeuta que puede cortar la sesión, puede hacer bueno, a los cinco minutos de comenzar, lo cierto es que Gabriela no está acostumbrada a no hablar de lo que hay que hablar, y el médico, su médico, no puede nunca decirle, bueno, mire, señora Gabriela, usted se está por morir, ya, semanas, días, bueno, por eso es que digo que la película finalmente no es la película que había proyectado, sino que es hacer con lo que hay algo, es decir, partir de la situación dada para hacer lo que se puede hacer con lo que hay, en vez de, ya sea, padecer por lo que no se va a poder hacer, sufrir por lo que no se pudo concretar, o sentirse mal, porque no se pudo hacer esa película, bueno, hicieron otra, que es una, luego queda experimental, porque finalmente no hay, están los actores, pero no actúan, no actúan de, no hacen un papel, no interpretan un papel, o sea, no se puede rodar la película, porque efectivamente lo que se filma es la muerte de Gabriela, los últimos días de esta mujer que iba a preparar una película con Piñeiro, y que no puede ser porque, bueno, murió antes. A todo esto, quiero señalar que el concepto es un concepto de la antigüedad clásica del Mediterráneo, principalmente de Grecia, que tiene que ver con algo que se conoce como la bella muerte, la calos tánatos. La calos tánatos que es la muerte en combate. No son los queridos helenos los únicos que tienen una bella muerte, sino la mayor parte de las poblaciones originarias de un lado u otro del Atlántico, se han contado, desde que el tiempo es tiempo, bueno, se han organizado una cosmogonía donde la muerte no sea algo a lo que se le tema, al punto tal de negarla, como estamos en la actualidad, y recordemos que la antesala de la muerte suele ser la enfermedad, es aquí donde tenemos que remarcar esa cuestión para que se entienda la relación con lo que estamos cursando en este momento. Entonces, les decían, no es privativo de los helenos esta idea de que la muerte se la busca en combate, o se la desea en combate, se desea terminar con la vida de esa manera para ingresar, en el caso de los helenos, a una narrativa comunitaria y social, que es la épica, que cuenta la gloria del combate de los guerreros. Yo creo que se puede pensar una bella muerte como para, de algún modo, fugar, o por lo menos esta es la lectura que yo propongo, no solamente de esta película, sino de todo el ciclo, un poco para fugar de esto que nos anticipa Aries y que llegamos a este momento in extremis, que es la negación de la muerte, como si la muerte no existiera y fuera un hecho a evitar, por ende hay que negarla y por ende hay que apartar a quienes nos encontramos más cerca de la muerte. Y hago un paréntesis, vieron que todavía, pese a que el señor Rodríguez la rata, acaba de facto de terminar con, bueno, básicamente leer lo que hizo el señor es ser un buen intérprete de los deseos fascistizantes de las masas porteñas, que es poder estar sin barbijo, incluso en ámbitos cerrados, transporte público, etcétera, etcétera, porque se ha dicho de paso, lo que ustedes hagan en sus casas, a nadie le interesa, pero digamos, usar el transporte público sin barbijo, bueno, y andar tratando de infectarse de sífilis se le parece bastante. Entonces, no entiendo por qué no están tratando de infectarse de sífilis y están dispuestas luego a tomar el transporte público sin barbijo y obedecer al señor intérprete de los deseos fascistizantes de las masas porteñas. Pero pese a que Rodríguez la rata acaba de liberar el transporte público y todos los espacios cerrados y el uso del barbijo que queda al libre albedrío de las decisiones individuales, lo cierto es que en pandemia seguimos y en realidad quienes deberían usar el barbijo todo el tiempo, no somos las personas, grupos de riesgo, con comorbilidades, enfermas crónicas, sino las personas que se exponen al contagio y que debido a eso nos podrían matar a nosotras, es decir, al revés, básicamente. Bueno, entonces, volviendo a esto de la calostánatos, para fugar de esa negación de la muerte que termina apartando a toda una población para mejor no verla porque es la población que está más cerca de la muerte porque es el famoso grupo de riesgo, las famosas comorbilidades, las famosas personas con enfermedades crónicas, lo cierto es que podríamos pensar un ayornamiento, por decirlo de algún modo, de la calostánatos griega, donde la bella muerte es una muerte de estas características donde, bueno, no tenemos una épica que nos narre, pero sí tenemos este tipo de producciones independientes, como la de la película Bye Bye Life, ahora iremos al título, donde hay de nuevo una suerte de heroicidad, pero me parece que la película logra, más allá de que obviamente hay diferentes recepciones de esta peli, gente que le cierran algunas cosas, otras que no, ya lo debatiremos, espero, que eso forma parte de lo que a cada quien le vibra más en el cuerpo con respecto a la película, es una peli que evita los golpes bajos y el porno inspiracional, evita la disca que te inspira, la enferma que te inspira, de hecho es muy incómodo que Gabriela esté todo el tiempo haciendo chistes, pone incómodo al resto de la gente, claro, la gente que la conoce toda la vida se ve que no le incomoda, porque ella sigue siendo ella, y ahí es donde yo disiento con alguien que hablaba de una paciente terminal, no, 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 esta es una película sobre Gabriela en los últimos días de su vida, que no es la vida, no es una paciente terminal, de hecho es algo que en algún momento ya iremos hacia ahí más en detalle, es algo a lo que ella se niega, hablar de algo previo a esto, porque esto es un continuum, o sea, no hay un hiato y ahora pasó esto, ella sigue viva, sigue viviendo, hace cosas de persona que está viva, ve a las amigas, va a la pileta, trata de organizarse la cuestión médica para poder ir a tomar sol y meterse al agua, comer algo rico, bueno, este proyecto, digo, muchas de nosotras no vamos a ir del mundo sin haber hecho nunca una película, y bueno, Gabriela hizo una película con Enrique Pinheiro, que más de una cabra, no lo van a decir en cámara, más de una cabra estaba pidiendo pista para que le invite a salir, el piloto. Bueno, entonces no es poco, ¿bien? Entonces pensaba, una bella muerte no es una propuesta, no digo que ahora tenemos que empezar a filmarnos todas en nuestros últimos expertores, pero sí me parece que es algo como para tener en cuenta de por qué no se puede morir bellamente en la actualidad, por qué no hay una posibilidad, por qué no plantearnos la posibilidad de morir no dignamente, me corro de ese lugar, justamente en el momento donde en Italia se eutanasió por primera vez a una persona, en un suicidio asistido, muy complicado, el límite entre la eutanasia y el suicidio asistido, como bueno, como suele pasar cada vez que se le cede un hecho casi me tienta a decir natural, entre muchas, muchas comillas, como es asistir a alguien en su muerte, estoy pensando en el seppuku japonés, lo que vulgarmente en occidente se llama, mal llamado, harakiri, que en realidad es el seppuku, que tiene un asistente, porque chiques, hay que meterse una katana y cortar, te podés quedar por el camino y quedar medio así, y bueno, hay otra persona, una katana, que puede cortarte la cabeza. O sea, entonces decía, la asistencia de la muerte es muy difícil, la asistencia a la propia muerte es muy difícil, o se corre, se desplaza rápidamente la idea de eutanasiar a los dispensables, los indeseables, bueno, y quien dice eso, dice también las personas con discapacidad que no se pueden matar porque mira qué vida de mierda que tienen, me parece que esta película se corre de todo ese debate, ella tiene una vida maravillosa, envidiablemente maravillosa, intensa, divertida y fantástica, hasta en los momentos de dolor, hasta el último aliento, hasta el final, lo logra. Y esta peli forma parte de lo que Gabriela, en el agenciamiento con Piñeiro, logra realizar. Sin golpes bajos, sin una película de inspiración, pero que sí, no sé qué les pasa a ustedes cuando la ven, o cuando la vieron, qué les pasó, pero sí que, pese a toda la emotividad que concita, es una peli que no te deja en mal estado. Pienso, no sé, por citar un ejemplo que me refiero a peli que te deja en mal estado, Bailarina en la oscuridad de Lars von Triers, que si la vieron, no sé qué les pasa a ustedes con esa peli, yo sentía que Lars von Triers me estaba metiendo cebolla en los ojos todo el tiempo para torturarme. Así que Lars von Triers estaba en muy mal día cuando firmó esa peli, que después se supo que estuvo muy mal durante toda esa peli, y que utilizó todo el efectismo que había como para que una esté dos horas ahí sentada, pasándola mal, diciendo, nadie, ni Bjork, es tan idiota. Nadie. Basta. No quiero pasarla mal más. Sí, veo. La volvió loca Bjork. Más de lo que ya estaba. Sí, a mí me cae fatal Lars von Triers, me gustan sus películas, él me cae fatal. A diferencia de Pinedo, no lo quiero conocer. A Enrique Pinedo me iría a comer a su restaurante. Qué decirte. Hay que pedir mucha anticipación, y imagínate que no salgo a ningún lado que voy a ir a comer a ese restaurante. Pero bueno, en fin. Sí, la volvió loca y por eso nunca más volvió a actuar hasta el año pasado. Qué pena que volvió, te diré. Qué pena. O sea, quizás hay que reconocerle el hecho artístico a Lars von Triers, que hizo todo eso para que Bjork se dedicara a lo que se tiene que dedicar, que es la música, y se dejara de joder con la actuación. Pero bueno, yo la vi hace poco haciendo nada, haciendo de ella disfrazada de cosplay, de hechicera vikinga, eslava, no se sabe, porque era todo un menjunje, todo mezclado, una película olvidable, ¿eh? The Norseman, la peor película del mundo. Una película que se merece un Oscar a las malas películas. No hay Oscar a las películas de mierda, no, eso es el Oscar, claro. Sí, se llaman The Raspberry, o algo así. Sí, pero el chiste es que es el Oscar, el Oscar. Denle un Oscar a esa película. Bueno, entonces, una heroicidad, si quieren, que ya no tenga que ver con el campo de batalla, con la épica griega, sino que tenga que ver con este tipo de producciones, o este tipo de películas, que insisto, sin recaer en el porno inspiracional, que canto a la vida para todas las personas que no tienen cáncer y que no van a tener cáncer, y sin golpes bajos, me parece que presenta a la muerte. La presenta a la muerte, por lo menos la muerte de la cual la vive Gabriela, porque me parece que Gabriela está justamente viviendo la muerte, por eso no puede contestar a ciertas preguntas, que yo creo que Piñero las hace a propósito, porque no sepa más o menos qué es lo que va a responder Gabriela, sino que las hace para que ella se explaye y desarrolle sobre esta idea de que ella no puede hablar de los momentos previos al cáncer, porque el cáncer forma parte de su vida, y ella, si bien se está muriendo, está viviendo, entonces está haciendo las cosas que, de todas maneras haría, tal vez las haría con otras frecuencias, pero de todas maneras iría al club a pegarse un chapuzón con su hija. Digo, no hay gran diferencia, no está haciendo vida de muerta, está haciendo vida de viva. Sí, ¿alguien iba a hablar? No, nadie. Bueno, sí, no, nadie. Me están confundiendo con que abren y cierran los micrófonos. Bueno, si alguien quiere hablar, me avisa. Entonces, por otro lado me parece que, todo eso que estoy diciendo, me parece que lo tenemos que pensar en función de por qué esta película no es tan conocida, y por qué Piñero no la ha mostrado tanto públicamente, porque me parece que son todas cosas junto con la tremenda incorrección política que esta película maneja, que esa incorrección política no es de su época. En su época, piensen que en la época que esta película estaba siendo filmada, se estrena mucho tiempo después, pero en el momento que esta película estaba siendo filmada, Alfredo Casero, el humorista, cuando estaba vivo, no esto que dejaron ahora, en su lugar, cuando Alfredo Casero todavía gozaba de vida, y estaba vivo y estaba entre nosotros, y no era este señor del resentimiento que no sabe hacia dónde va. Tremendo. Nunca vi un hombre tan del resentimiento con el pobre Alfredo. Pero bueno, Alfredo tenía un personaje divertidísimo, que era una idishemámele tremenda, que le decía a la hija todo el tiempo que estaba 60% muerta en tablada, uno de los mejores personajes de Cha Cha Cha, que hoy me parece que no se podría hacer, porque por mucho menos, esto no lo voy a grabar, porque hay un avión, hay iraníes, venezolano. Unos niveles de incorrección política que, insisto, no era incorrección política en su época, era así el humor. Y bueno, la COLEC siempre se caracterizó por tener mucho humor, lo cual casi que es una viedad. Porque imagínate que si sobrevivís al holocausto, o bueno, formás parte, pensemos que todavía estamos en un mundo que se puede hacer el idiota con respecto al Estado de Israel, por ende, podemos seguir pensando en la Shoah y en el holocausto de manera inocente, y es ahí donde se inscribe este humor, que para mí también forma parte de poder hablar libremente, que es la parresía. Y es hablar libremente, que obvio, es algo que no se puede hacer con la muerte. Parece que la muerte solo se puede abordar de manera solemne, solemne, por eso ese señor que comentábamos antes, peluquero, maquillador, no sé qué, se queda tan consternado. A mí me encanta que lo escrache en la película, finalmente él queda escrachado, como tanto abriste la boca, te fuiste de pico, dijiste esto que dijiste, y acá quedaste en la película, también siendo inmortalizado y famoso por hablar mal de una persona que se está muriendo y que puede elegir con sus últimos días hacer lo que quiera, si quiere cagarse de la risa y filmarse cagándose de la risa de su propia muerte, ¿por qué no? Y acá viene el nombre. ¿Alguien sabe dónde se ha tomado este nombre? En algún momento lo dicen en la peli, yo creo que no lo tendrían que haber dicho. Nuevamente, si pensamos en qué cosas no tendrían que haber en la peli, bueno, eso estuvo de más. Esa escena donde, ya te doy la palabra Olivia, esa escena donde develan el intertexto, porque los intertextos no son para develar, que la gente vaya y haga la tarea y piensen que hoy hay Google, antes tenías que tener alguien que te pasara la referencia, que es Bye Bye Life. Decime Olivia. Sí, bueno, el intertexto sería con esta película que se llama Bye Bye Life. All That Jazz. Perdón, tenés razón, All That Jazz, claro. All That Jazz. Es una película que habla sobre la vida, también los últimos días, de Bob Foss. Bob Foss era un director de comedia musical. De hecho, es quien crea este estilo que está tan instalado en nuestro imaginario de la galera y los guantes y el tsss, ¿no? Como tipo de la comedia musical. Ese es el estilo de Bob Foss. El tipo tiene una carrera muy vasta y se muere de una forma también muy bastarda en el sentido de cómo el medio de producción teatral en ese momento le abre la mano un poco porque no se lo bancaban y otro poco porque el tipo estaba trabajando en una producción de una obra que de pronto era más rentable para la productora que no se estrene, que el tipo se muera que no se estrene y cobrar el seguro que estrenarla. Entonces, bueno, sobre eso es esta película All That Jazz y utiliza este recurso de misturar todo el tiempo el detrás de escena con la escena Exacto. que para ese momento era muy novedoso y de hecho hay una parte de la película cuando ellos están en esta sala y que ella está acostada en la camilla que es muy parecido con la película que también cuando están representando los últimos días de Bopos él está acostado en una camilla y ve como la mujer hace una representación y la hija y la novia y van pasando los números como si fuesen una varieté con él internado ahí y esa escena es muy parecida. Es loco también como él le dice pensé en ponerle bye bye life y ella le dice como no, no me gusta. eso también es loco no sé bueno es Totalmente está muy bien lo que trajo Olivia y véanla si no la han visto The Jazz que es una comedia musical está muy bien la peli y de hecho esta canción que es la canción que cierra la comedia musical barra la película sobre la vida de Bob Foss bye bye life bye bye como dice bye bye life bye bye happiness I think Hello Loneliness I think I'm gonna die o sea adiós vida adiós alegría hola soledad creo que me voy a morir es una modificación solo una canción que ya existe que no dice eso ahora no me acuerdo la canción después la buscan pero es una versión ¿me explico? o sea la canción no es la canción que luego se modificó para el musical bueno en fin que también es una forma de humor insisto sobre lo mismo es una forma de humor porque estamos delante de gente que pese a que se está toda muriendo se lo está tomando de de otra manera e insisto sobre esta cuestión de que estar enferma y morirse luego no debería ni ser una vergüenza ni dar vergüenza ni ser un hecho probioso ni algo que se oculte ni algo que no se pueda tomar de una manera que no sea solemne seria etcétera sino que debería poder ser abordada de diferentes modos no digo que solo de esta forma que de todas maneras no sé qué les pasó a ustedes con con la peli pero me parece que pese a toda la puesta en abismo y todas estas referencias intertextuales de una peli que finalmente no se pudo concretar por ende queda esta otra experimental no deja de ser ¿cómo decirlo? una película muy clásica en algún punto muy clásica y muy en un intento de ser fiel si bien eso no existe pero sí ser una representación fiel a lo que está ocurriendo es decir clásica voy a dar un ejemplo clásica clásico en el sentido trágico griego ateniense siglo V antes de Cristo hay ciertas escenas que no están en ciertos hechos que no están en escena como por ejemplo el vómito no está está el sonido que ya con el sonido alcanza me parece un gran logro porque si hubiera dejado la imagen se le hubiera corrido la película para el gore inmediatamente y ahí sí me parece que estaría la cuestión de la espectacularización morbosa de ver una persona enferma pero quedó el sonido pero no no pero nada no está luego no está la muerte o la crecencia de la manera en la que el cine de Hollywood la presentaría es decir a todo color a todo vapor en ese sentido clásica sin dejar de ser entre comillas fiel al momento digo entre comillas porque no existe eso una mimesis directa pero sí en el sentido para que se me entienda de que me parece que no quisieron dejar a nada afuera no quisieron construir una muerte no quisieron construir una muerte fílmica para que se vea mejor es lo que es se filmó lo que había y se hizo la película con lo que había y si lo que había era una Gabriela que no le daba el cuerpo para continuar ¿por qué no verlo de alguna manera? ¿por qué no asistir a eso? ¿por qué no participar de eso? ¿por qué construir fílmica? piensen que la imagen visual con la imagen como ya sabemos se construyen realidades en cambio la realidad que acá se quiere construir con esta película no deja de intentar ser fiel a los sentires del momento a eso me refiero como no no sacan ni dejan en pos de construir algo sino es lo que hay obviamente no podemos no podemos saber qué estaba o cómo se hizo el montaje pero en este proyecto entre comillas trunco porque me parece que les queda mejor de lo que podría haber sido no sé si a mí me interesa ver una película con actores argentinos haciendo de una señora mega psicoanalizada lacaniana verla ella es divertidísimo ver una actriz argentina haciendo de esta señora que es el psicoanálisis lacaniano la porteña psicoanalizada nivel lacan redivivo no sé si es interesante en cambio esto sí me parece más interesante y esta solución que que bueno que podría haber incurrido esta solución digo porque antes insisto ante ese proyecto que no se pudo no se pudo hacer esa película bueno se hizo esta otra donde si bien en escena no está no hay una imaginería que invite al morbo al morbo del espectador que ya sea se siente mejor porque la otra persona está hecha una cagada o ya sea que quiere ver a ver cómo es el vómito de una persona paciente oncológica que tiene el hígado que le está por reventar bueno evita eso sin dejar de bueno sin dejar de mostrarnos de alguna forma de que bueno así se vive la vida cuando vos te estás haciendo un tratamiento oncológico nada porque habría de esconderlo no sé vieron es como como tantas me parece que Piñero ahí logra lo que muchas veces no logra la visibilidad que es hacer visible a veces sin imagen porque con el sonido alcanza o con que te lo cuente alguien alcanza hacer visible cosas que si las vemos tal cual en su crudeza bueno se corre el riesgo de pasar al ogore o a lo morboso que luego ya sabemos forma parte del porno inspiracional cuando no sé te ponen al surfista de las olas de Hawái sin piernas y sin manos y la imagen esa y te dicen la única actitud negativa o la única discapacidad es una actitud negativa deben haber visto alguna de esas imágenes horrendas del porno inspiracional y vos decís bueno mira yo tengo una silla de ruedas y estos peldaños no se convierten en rampa que suba sola porque yo tengo una actitud positiva ante la vida y no me importa lo que está haciéndote otro pelotudo en Hawái con su tabla de surf ¿se entiende lo que quiero decir? o sea a ver si se hubieran puesto en escena ciertas imágenes que para mí es un rasgo clásico no va todo en escena la muerte no se representa en escena porque ¿para qué? si ya sabemos que Medea mata a los hijos ¿para qué? entonces la tenemos que ver ahí cómo los mata eso sería la modernidad que quiere ver a ver cómo los mató quiere ir a ver al baño y hurgar la caquita a ver cómo ya te doy la palabra Flor a ver cómo era la caquita no sabemos que esta persona se está descomponiendo materialmente o sea va perdiendo el cuerpo materialmente con todo lo que eso implica por eso la escena del escuchar el vómito pero no vemos el vómito sí primero estaba Flor y después Riva a ver Flor sí que desde que vos decís se me ocurría que lo que nos genera es esa por suerte no soy yo ¿no? claro ahora me pasó que frente a eso mostrar el deterioro o el sufrimiento ¿no? de la enferma es lo que nos tranquiliza ¿no? o su superación o su superación como mirá esta tullida de mierda lo que puede como yo no voy a poder mirá esta mirá como está entonces como yo no voy a poder si yo no soy una tullida de mierda y en cambio lo que a mí me generó cuando la vi y ayer lo volví a ver es como un manual de instrucciones de bueno cómo vivir en todo caso más que cómo armarse para ahora vos lo planteabas como esta la bella muerte ¿no? cómo armarse frente a lo que viene hay que darle perdón que te interrumpa y ahora te vuelvo a dar la palabra no sé quién era el analista de Gabriela ni si esto fue una construcción del analista de Gabriela con Gabriela o Gabriela ya lo tenía pero Gabriela no llega desnuda y sin herramientas ni armas a donde tiene que llegar llega muy bien de la cabeza y si bien yo no creo en dar recomendaciones y sugerencias me voy a tomar el atrevimiento de dar una que forma parte de lo que yo hago o de lo que yo pretendo hacer que ya me ha demostrado esta pandemia mi rotundo fracaso pedagógico a todo ritmo y a todo vapor claro la realidad es que todo esto que hacemos no lo hacemos para entretenernos o pasar el rato no como objetivo principal porque para eso está Netflix por eso decía aprendan la cámara que las quiero ver aunque a mí me enfoque aunque me estén grabando solo a mí porque si no daría una clase grabada y les pasaría el link y ya está como hace el resto de la gente que ya sé que hace eso sino lo que yo quiero o lo que a mí me gustaría lo que yo desearía es que todo esto nos sirva para que si mañana nos dan un diagnóstico como el de Gabriela no nos agarre tan mal paradas porque pese a que insisto Gabriela se muere bien porque está muy bien acompañada y eso no es un privilegio sino eso eso es lo que debería ser en todos los casos tengas o no una hermana con la intimidad y la estrechez como la que tiene Gabriela debería ser siempre para todo el mundo que así lo quiera lo cierto es que Gabriela no llega desarmada por eso llega bien por eso llega tan entera por eso llega tan bien parada y por eso no se le huelan las chapas por eso no la lleva puesta no la lleva puesta el acontecimiento sino que lo surfea sí seguí flor no y ahora con esto que decías claro y además es como una continuidad a la película porque tienes el otro el texto puede ser el libro ¿no? de las fotos que ella hizo que yo me enteré con la película no la conocía con esas preciosas fotos de la mastectomía cuando perdió una mamá y que ahí ya es como el primer paso previo de esta película el primer paso del álbum de fotos como ahí había un ejercicio anterior sí un ejercicio que hay que decirlo no porque las fotos son muy buenas muy trillado porque la idea de sacarse fotos después nada ¿quién no lo hace? lo hace todo el mundo no obstante lo que me resulta interesante es esa sinergia entre el álbum de fotos de ella como artista plástica de su propia mastectomía y luego la película que en realidad no era la película que iba a hacer sino es la que les da el tiempo para hacerla el simulacro ¿no? de la película y el simulacro si se quiere hasta de la muerte misma en el sentido de bueno ¿quién? bueno no sé quién no quisiera era una práctica de la antigüedad no es una práctica de la modernidad pero era una práctica de la antigüedad ensayar el funeral como se ensaya un casamiento por eso decía estamos en una época donde se ventilan en redes sociales las mayores vergüenzas cosas que para mí son del orden del borrador y que no habría que subirlas porque ¿quién quiere verte bailar mal de algo que nunca vas a poder bailar bien? perdón acá me ganó 300 millones de amigos pole dance en pandemia ¿pa' qué? ¿pa' qué estamos asistiendo a ese bochorno? no digo que no lo hagan porque yo también hago un montón de cosas donde soy una inepta pero ¿para qué tenemos que estar mostrándolas si forman parte de lo que yo hago no sé de la intimidad por decirlo de algún modo no obstante no podemos tolerar algo que está perfectamente bien hecho con una mente lúcida al comando como en la de Gabriela solo porque se trata de la muerte y todo el mundo queda consternado como no no nosotras no las que estamos acá probablemente no mucha gente que la ha visto pero sí es una posibilidad quedar completamente consternadas como el maquillador peinador que dice esta mujer que se quiere volver famosa con la muerte tampoco diría cuál es el problema ¿por qué no? porque no se podría si una se quiere volver famosa y quiere monetizar y viralizar hasta las cosas que insisto vuelvo es un borrador no se publica el borrador el borrador te publica cuando estás consagrada entonces hasta la caca que un día se te descompuso en un papel que no tiraste bien y que quedó en algún lugar de tu casa pero si no no o sea nadie publica los borradores bueno sí Riva cuénteme ¿por dónde anda? no le escucho se fue ¿yo estoy muteada? no Riva está muteada ¿se escucha? ¿aló? ¿aló? ¿quién se escucha? despacito pero el internet anda mal por aquí obviamente creo que la película lo que se podría hacer con la película o quienes han visto la película una, dos tres veces es incorporar ciertas imágenes que brinda esta película incorporarlas a la vida a la vida misma si no quedaría como como hace la gente de cine de finanzas hay una cantidad de películas que no incorporan ningún tipo de imágenes a su vida solamente están espectacularizando cualquier modio entonces la película te da esos matices para incorporar ciertas cosas habrá quien incorpore otra serie herramientas incluso la propia protagonista que es una protagonista va incorporando o que ha ido ya incorporando ciertas cosas y bueno está allí en frente a estos mataripes que son el oncólogo que no puede desnudar nada de ahí la película también me recuerda con esto de la visualización del victimizacionismo pornográfico de la muerte una película de Derek Jarman que se llama Blue que no muestra nada es una pantalla azul en el cual en su último momento de su vida con la enfermedad a cuesta entonces él proyecta una película su última película Blue en la cual solamente es narrada una pantalla azul no es recomendable para quienes están ven películas o ven imágenes todo el día es solamente en la pantalla azul y escucha los pasos está yendo al hospital este tipo de cosas no es recomendable para aquellas películas que están para aquellas personas que están presionadas con las imágenes entonces me recuerdo por ahí esta película de Derek Jarman Blue y bueno estéticamente la película esta estéticamente es mala estéticamente es mala y no obstante es muy buena en cuanto a lo que quiere bueno mostrar o dar dar pistas por decir ciertas herramientas a las cuales hay que acoplarse Leonor perdón yo te dejé de escuchar no sé si ahora me escuchan ahora sí bueno gracias por avisar antes de que dijera ideas geniales y no quedaran grabadas no mentira qué les iba a decir en un momento Gabriela en realidad Piñeiro dice dice de Gabriela medio en chiste medio en serio que Gabriela en un momento que Gabriela se pone a hablar encima de él él está tratando de dar instrucciones como director y ella está hablando de otra cosa con la hermana tiene el teléfono presta atención y Piñeiro dice ya tiene todos los vicios de una primera actriz principal una prima dona o sea ya tiene toda la todos los enviciamientos propios de la actriz fetiche de algún director que de la Bjork de Bailarina en la oscuridad de Lars von Triers y Gabriela en vez de defenderse de esa acusación y en vez de decir no es que en realidad tenía que atender dice por supuesto estuve esperando este momento toda la vida imaginate que llegaba a esta altura donde estamos haciendo una película para que yo hable y que me estoy muriendo no me voy a comportar como si fuera María Calas con Pasolini odio llegué hasta acá lo mínimo es no escuchar al director hablarle encima hacer lo que quiero atender el teléfono en cualquier momento comportarme como la primera vedette de este espectáculo que se está haciendo en mi honor y vuelvo sobre esto y te vuelvo a dar la palabra arriba me parece que es ahí donde hay una suerte de rito funerario entonces este mundo que sube a redes los borradores de cosas que a nadie le importan y que tal vez no deberían ser mostradas porque nada forman parte de los borradores o la intimidad luego no permite que sobre ciertos temas se hable de manera abierta o directa porque si se hace eso es una espectacularización y lo cierto es que la muerte siempre ha sido hasta la llegada del capitalismo donde producto de que el curso y la marcha del capitalismo no se debe detener porque el capitalismo no debe parar aunque se muera gente ni ante la muerte luego no se puede espectacularizar la muerte espectacularización en términos de los ritos les doy un ejemplo para que vayan a buscar piensen qué es lo que pasa en Grecia con la muerte de Alejandro Magno se para el mundo es literal para el mundo el mundo conocido hasta aquellos momentos en ese lado del Mediterráneo pero el mundo se detiene acaba de morir Alejandro bueno estamos tan acostumbradas a que la muerte sea negada vergonzosa o probiosa hasta llegar a este momento donde parece que no existe parece que las muertes están en otro lado por eso decía los números 30.000 desaparecidos en 7 años de dictadura militar frente a 200.000 muertes por COVID en 2 años y a nadie parece hacerle mella ese número que es muy grande para la población total de Argentina y luego parece un mundo social que muestra hasta los borradores como si hubieran hecho como si estuvieran tomando clases de moldería e hicieran el primer vestido va a salir mal chicas el primer vestido no es ya la colección con 20 años de trayectoria bueno no obstante subimos ese primer vestido porque tenemos que mostrar todo hasta la última caquita hasta el pan que nos salió mal y que no nos leudó y le tenemos que tomar una foto y subirlo a redes pero luego no podemos observar o no podemos asistir a algo que se convierte todo por eso lo de la incorporación en un rito funerario porque lo que estamos viendo es el rito funerario que Gabriela construye con Piñeiro de su propia muerte donde hace participar a todo el mundo que iba a participar en la película bueno no va a haber película tal cual la habíamos pensado entonces participemos de este rito funerario que hasta tiene una última cena porque luego de esa última cena a las horas queda internada y luego muere ¿y vas a decir algo más Riva? Diego perdón me interrumpo sí por favor que me parece que está buenísimo esto que acabas de decir porque creo que justamente qué suerte que te pareció que está buenísimo imagina te poniste el micrófono para decir qué mierda lo que acabas de decir este pato porque justamente la peli dentro de la peli de algún modo propone de algún modo reconciliar esa separación entre vida y muerte en esa experiencia comunitaria que es filmar esa peli al ritmo al ritmo de quien está justamente por morir y eso creo que y esto lo digo porque creo que estéticamente está bien logrado en términos de una estética que es una política creo que esos planos abiertos y esa multiplicidad de cámaras justamente permite dar cuenta de que hay un montón de gente alrededor de esa persona funcionando a su ritmo de algún modo sí y haciendo esa vida ese último momento de la vida vivible y agradable creo que en algún punto esto que decís digamos de ese ritual que es la filmar o sea la peli dentro de la peli creo que nada es una imagen muy potente en ese sentido me parece que estéticamente está bien técnicamente funciona eso es algún mérito de Piñeiro Piñeiro logra dar cuenta de ese ritual no Piñeiro miren Piñeiro tal vez bueno yo sí yo a esta altura ya lo declaré mi amor por Piñeiro quiero que me adopte adopción responsable un montón de vacunas y papeles al día pero más allá de lo que podamos pensar de Piñeiro y si es un millonario filántropo infumable que tiene restaurante y piloto avión que traslada refugiados ucranianos y los deja en Argentina que yo si fuera ucraniana estaría enojada como dejame en un país decente vos que tenés el avión y me estás sacando de acá llévame a un país mejor no a uno peor que el que ya estoy pero bueno más allá de todo eso hay que decirlo evidentemente sabe lo que hace y lo que está haciendo desde ya y me parece que ahora que trajiste este tema de la idiorritmia esto que está trayendo a colación Emma se llama o lo podemos denominar como lo hace Roland Barthes en un último libro en un último libro que también es una puesta en abismo porque en realidad se publica un libro de Roland Barthes como su último libro que se llama Cómo vivir juntos que en realidad lo que se publican son los apuntes de clase porque Barthes lo pisa un coche saliendo eso le pasa por comer con presidentes cuando vos vas a comer con presidentes como Mitterrand luego salís de la cena y te puede pisar un coche que es lo que le pasó aparte que se murió de una manera medio estúpida y accidental lo cierto es que en ese libro se habla de esta idiorritmia que son las primeras comunidades tras la caída del imperio romano tanto de oriente como occidente que se empiezan a generar ciertas comunidades a partir de comunidades que luego dan monasterios y abadías o sea de algo muy deleznable pero que en sus orígenes mantuvo esto de la idiorritmia es decir el ritmo propio en vez de los espacios de encierro con sus horarios predeterminados que no respetan los ritmos singulares de cada corporalidad eran espacios porque en principio no se habían pensado como espacios comunitarios luego si lo fueron donde por el contrario se respeta esta idiosincrasia y esta rítmica particular de cada cuerpo singular que cada quien hace las cosas a su modo y a su manera y efectivamente en esta película lo que se respeta a diferencia del capitalismo y toda su producción mismo esta clase o sea forma parte de eso de esta clase que no se pudo dar y que se está dando casi con un mes de se pospuso prácticamente un mes tiene que ver con respetarle la idiorritmia del cuerpo más frágil como es el caso de la película película que luego se hace en función de la idiorritmia de la protagonista que es Gabriela y fíjate vos que en un momento Piñeiro le dice a todo ese equipo toda esa corte de gente que está ahí les dice algo muy interesante les exige una auto evaluación y que si son prescindibles se salgan del lugar él no los va a echar como director que nadie que no haga falta que esté esté porque la protagonista está fatigada está cansada y necesita reponerse y descansar y el equipo la tiene que acompañar y la manera de acompañarla no es tener 30 personas encima diciéndole que eres agua que eres esto que no tenga nada que hacer acá porque no tiene nada que hacer acá dentro de un set de filmación que salga que se vaya para afuera así dejamos lo mínimo y vital e indispensable que forma parte de esa ideorritmia que yo enlazo y enebro con esto de la incorporación que a su vez me parece que tiene que ver con esto que decíamos antes de no llegar al acontecimiento sin la preparación física la preparación para eso se estudia no se estudia para luego decir estudié contalo con cual o para entretenerse porque no sé los sábados a la noche una no tiene nada que hacer y se aburre para eso está Netflix se estudia para que luego como Gabriela no la agarró en bolas ni en un diagnóstico de cáncer ni en un diagnóstico terminal de cáncer nada hasta el punto tal de poder terminar una película que en muchos casos si no hubiera quedado trunca en la la imaginación ¿verdad? y me parece que es una peli toda la peli que invita a que y pensaban esto que les había dicho antes de que los funerales que hay testimonios de que los funerales en la antigüedad ahora voy a mostrarles uno se ensayaban en el banquete en el satiricón de Petronio hay un capítulo el satiricón de Petronio para quienes no conocen es una una de las primeras novelas que han sido nunca escritas hay quienes creen que la novelística empieza con el asno de oro de Apuleyo y este libro y hay algo que se conoce como el banquete de Trimalción Trimalción es una suerte de nuevo rico un liberto un esclavo manumitido que hace dinero y que entonces hace un banquetazo un gran banquete el título el banquete de Trimalción de ese capítulo no es ocioso tiene que ver con los simposia con los banquetes del mundo de la filosofía de la antigüedad del Mediterráneo y también con las bacanales etcétera y en ese banquete Trimalción hace que todo el mundo ensaye su muerte como si aprovecha de decir bueno imaginemos que este banquete se hizo en honor a mi propia muerte y entonces todo el mundo llora llora la esposa llora el amante su amante tiene ahí a su esclavo amante en fin todos hacen la pantomima de que Trimalción se murió etcétera etcétera parece que es una película que invita a quien la está viendo a cómo queremos morir a pensar cómo queremos morir y cómo queremos llegar a esa muerte que es algo ¿vieron esa frase que cada tanto circula por ahí? la vi circular mucho al principio de la pandemia ahora que estamos en la idea de que no existe más y que esto no le hace nada a nadie y que tenemos que seguir con nuestras vidas sin solución de continuidad tal cual las dejamos como si no pasara nada y como si no hubiera pasado nada volver a un mundo que parece que estaba buenísimo abro un paréntesis ayer vi una lectura de poesía que si ustedes me hubieran dicho que son los años 90 y que yo estoy estudiando griego y estoy de nuevo ahí y veo esa lectura de poesía hubiera sido lo mismo como si no hubieran pasado 30 años literal hasta la misma gente la misma gente de los años 90 o sea casi que un bochorno en fin en un bar nada ¿qué decirles? cierro paréntesis entonces me parece que hay una frase que yo la vi mucho al principio pero no la veo tanto que es quien tenga miedo de morir que ni nazca y me parece que esto es al revés quien tenga miedo de vivir que no nazca y vivir incluye la muerte y parende hay que pensarla por eso todas las yo hablo de las cosmogonías del Mediterráneo porque me disculpan en las que estudié no obstante se me consta por cosas que estudié menos pero que sé que andan por ahí que no vamos a encontrar ninguna civilización excepto esta herida de muerte mortal decadente y desgraciada que niegue la muerte y que no la ponga ya te doy la palabra Flor que no la ponga como un hecho como lo que es un hecho vital y un hecho vital no solo para la que se muere un hecho vital y ahí también pienso que se puede engarzar con ¿por qué Piñeiro no quiere mostrar esta peli? porque tal vez se convierte en algo muy íntimo para él algo que él practicó piensen en las personas que estuvieron alrededor de esta persona que se estaba muriendo y que se murió después de esa cena entonces es la primera vez está Flor y después está Lu es la primera vez no sé si es la primera vez pero me parece que es una película que nos invita a pensar sobre cómo queremos morir al punto tal de pensar técnicamente como bueno quiero esto quiero aquello me gustaría que hubiera tal cosa en vez de negar como si la vida fuera lo opuesto de la muerte en vez de hacer ese movimiento pensar cómo queremos morir en función de cómo queremos vivir porque parece trillado y cursi pero juro que lo estoy pensando en otro sentido bueno primero Flor después Lucía que quería decir algo dale Flor después Lu una apagada me acabo de nuestro amigo el maquillador que me acordaba que Pinheiro le dice cuando el maquillador le dice bueno lo que él le había dicho ¿no? y de respecto de la película y Pinheiro le dice ¿pero opuesto el miedo a la muerte? no, no, no yo no como la reacción del maquillador enseguida fue mi impresión era que no, no tengo miedo a la muerte digo eso de la muerte pero se niega y al mismo tiempo no se tiene miedo que nadie vaya a tenerle miedo o decir eso que no se tiene miedo a la muerte que insisto que todos estos temores de la muerte es lo mismo me parece sí, tienen o por lo menos yo los relaciono no digo que solo tengan que ver con eso pero yo los relaciono con esta idea de que el cap porque esto esto comienza con el capitalismo nunca la muerte por lo menos ya sabemos que los lugares que han logrado sobrevivir a la occidentalización extrema cosa que no pasa acá en Sudacalandia pero los lugares que han logrado sobrevivir a la occidentalización extrema no tienen la muerte en ese lugar no obstante los lugares que han sido occidentalizados acá y canto tienen esta premisa de que mejor no hablar de la muerte mejor no pensar en la muerte mejor que la muerte al punto tal chiqués que en el DCM apareció en las nuevas versiones del DCM les aparecerá una tipificación porque para mí son como tipificaciones penales que tiene que ver con duelos prolongados como si hay una fecha para el duelo vieron el duelo tiene una fecha de caducidad y si vos no hiciste tu duelo entonces tenés un síndrome de duelo que no podés reponerte no sé cómo decirle a eso porque para mí no existe eso no sé hacer un duelo dura lo que dura y tal vez dura toda la vida qué sé yo no tengo idea no me quiero meter con esa cuestión pero cómo va a ser un síndrome de que no te pudiste sobreponer eso tiene que ver con la lógica del capitalismo el capitalismo no se puede detener el capitalismo no se puede detener se parece mucho una frase que también la he escuchado mucho que es no concibo otra manera de vivir bueno entonces que está falta de imaginación porque hay otras maneras de vivir aquí ahora no es que no las había antes de la pandemia había que crearlas de la nada porque vino esto no ya estaban casi que podríamos pensar ya estaban y en esos lugares cuando alguien muere se paran las cosas no es como el capitalismo que parece que no te podés tomar días por duelo no te podés tomar días por la enfermedad ajena etcétera y ahí vuelvo con esto que decía de que en parte y no hay que soslayar ese punto Gabriela se muere como se muere es decir vive hasta el final como vive porque está muy bien acompañada y eso supone gente que tal vez se lo permite el trabajo porque tiene otra modalidad de trabajo que le permite entonces acompañar a esta persona que está ingresando a la eternidad está ingresando al vacío está ingresando a la nada y eso tiene que ser un hecho conmovedor no puedo creer que nos perdamos de esa experiencia de la experiencia de acompañar a alguien hasta la entrada a la nada al más allá bien Lucía hola pensaba algo que me quedó de la peli también es como la noción del tiempo del tiempo real que termina como que cuando no racional sino físico como del cuerpo de la experiencia de que te quedan tanta cantidad de días o meses o eso y como que ella dice algo como hacer uso de la vida que ella hace uso de su vida en una charla con él y siento que la noción del tiempo es como muy superficial y como hay algo de la enfermedad o incluso de la vejez de tener una noción de que el tiempo termina o sea yo con mi vieja con mi mamá hace no tanto tiene 78 me dijo siento que siento el fin o sea como que ella ve físicamente percibe la noción de que nada del fin de la vida y esa experiencia como que no sé como me parece muy potente eso y muy poco conversado uno nunca no sé como que le niegan decirle que se va a morir digamos ¿no? se lo se lo los médicos te dicen bueno te la estiran como si eso como si negarte esa información fuese útil digamos no sé si se entiende perfecto eso como que esa noción del tiempo me parece muy vital digamos de que termina bueno se suponía que toda esta gente que venimos a ser éramos mortales mortales pero mortales lo digo porque se ha perdido ese concepto por los caminos entonces se vive como si nadie se fuera a morir o como si la vida fuera por siempre y efectivamente mortal quiere decir que tiene una fecha de caducidad que yo comprendo porque en algún punto comprendo pero no comparto porque los médicos no se lanzan a decir las cosas como son tampoco han dicho nada de las cosas como son con respecto a la pandemia por ende no le dicen a sus pacientes en la cara acerca de las secuelas de que no saben nada del COVID prolongado no saben lo que esto va a ser no saben que va a producir de acá a 10 años 15 años etcétera etcétera puedo entender que no lo quieran decir porque no saben la fecha no la saben con precisión nadie la sabe con precisión pero es cierto que principalmente esa porquería que vienen a hacer los médicos esos yutas de bata blanca que vienen a hacer los médicos les cuesta muchísimo hablar de algo que forma parte de la cotidianidad de su trabajo o debería formar parte de la cotidianidad de su trabajo sobre todo ante ciertas especializaciones como por ejemplo la oncología que la mayor parte como bien dice Gabriela si no puedo hablar con voz de la muerte con quien voy a hablar si no puedo hablar de la muerte con un oncólogo que le voy a hablar con el director de esta película con quien le voy a hablar con el maquillador bueno que el maquillador se asuste o que la quiera conjurar diciendo es esta persona que se quiere hacer famosa con la muerte porque es una manera de intentar conjurar lo ineluctable vaya y pase pero como no lo voy a poder hablar con la persona que tiene la mano los resultados clínicos que dicen no dicen la fecha pero dicen que se me acabó la cuerda luego si acabó la cuerda dura tres semanas tres días o tres meses bueno nada pero no va a durar 30 años más esta cuerda y no lo pueden ni decir por ende tampoco pueden decir otras cosas y bueno acá acá estamos pero insisto con con esta idea de aprender a morir si quieren no sé ustedes busquen palabras mejores que yo y no estoy tan inspirada para un buen uso lexical pero sí siento que tiene que haber alguna suerte de conocimiento de cómo morir ideas de cómo morir para que luego no vivamos como si no nos fuéramos a morir que vivir como si no nos fuéramos a morir personalmente yo creo que no es vivir justamente porque niega la existencia de uno de los hechos más conmovedores en la propia vida y en la vida circundante digo no se puede vivir haciendo de cuenta que no se muere gente digo cuántas veces una va a vivir esa situación hacer de cuenta de que no se está muriendo gente alrededor digo Olivia ah está apagado dos cosas una que esta cuestión de no hablar con los pacientes oncológicos sobre la muerte o mismo no hablar de frente no hablar directamente cuando el diagnóstico es terminal es una cuestión también de tiempos de época antiguamente se manejaba así de hecho yo todos los las enfermas que me tocó acompañar los médicos siempre nos decían de no hablar con ellas de la muerte de no decirles que se iban a morir y me pasó los últimos tiempos de hablarlo con médicos o psicólogos y que me digan bueno no eso antiguamente se trabajaba así pero hoy en día ya no se trabaja más así de hecho antiguamente como le pasa a Gabriela ¿a qué le decís antiguamente? porque para mí la antigüedad es antes de Cristo no para mí antiguamente son los 90 claro pero eso perdón pero eso es una provocación esa es una provocación de persona joven literal ¿vos te parecés que eso es la antigüedad? eso es coetaño con vos sí sí vos no naciste en el 2020 no 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 yo soy del 89 por eso entonces naciste ahí no podés hablar de tu pasado reciente como si fuera la antigüedad clásica no no antigüedad clásica no ¿sabés por qué te lo digo? ¿sabés por qué te lo digo Olivia? te lo digo porque es el mismo mundo que niega la muerte niega la vejez y hace de cuenta que todo lo que pasó en los antes de hace 5 años mejor que no exista porque estaba mal ¿me explico? eso fue ayer los años 90 fueron ayer no claro que fue ayer ahora si naciste en el 89 hace cálculos conmigo si naciste en el 89 y esto que vos estás relatando pasó en el 90 no lo viviste entonces estás hablando de lo que te contaron y hay que tener mucho cuidado con lo que te contaron no 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 lo que me contaron no no ventilaron con él 2002 Juan L que es casi 90 eso fue ayer nomás es la misma época claro pero digo a los tiempos de la medicina las cosas los protocolos sobre todo van variando mucho año a año está bien perdón por usar la palabra antiguamente no no es que parece que lo que pasó en los años 90 responde a un pasado remoto no 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 por pasado remoto pero digo antes bueno no antiguamente antes yo igual no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo yo no sé con qué frecuencia cuánto frecuentas a los médicos pero no han cambiado y los médicos siguen sin hablar sobre todo cuando las papas queman cuando está blanco sobre negro la cuestión y cuando el recuento de plaquetas linfocitos y hematocritos no está dando los médicos no te miran a la cara y te dicen te estás muriendo no queda tiempo cuánto es no queda tiempo tres días tres meses no queda tiempo tres días tres meses siguen sin hablar así perdón que corte perdón que corte la discusión pero ¿por qué? ¿por qué qué? ¿por qué?